Estamos en contacto justamente para tener algún detalle más con respecto a este tema con el subsecretario de gestión educativa de la provincia, el señor Ernesto Rivet. ¿Cómo le va, Rivet, Natalia Mauller y Martín Castro? Le están saludando. Hola. Sí, ¿qué tal, Rivet? ¿No se escucha bien? Hola. Rivet, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Natalia? Lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Natalia? Ahora sí, ahora sí lo podemos escuchar bien. Rivet, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, subsecretario, bueno, sabemos que hay cierta preocupación lógica de la comunidad educativa del jardín donde hace muchos días los chicos no están recibiendo clases y continúan cerrados. ¿Cómo es la situación en este momento de la institución? La situación concretamente es que estamos trabajando con nuestros equipos, con los inspectores, con los equipos de psicología, tratando de tomar todas las precauciones necesarias como para hacer posible que el regreso a la actividad normal que tanto los padres como los docentes y nosotros deseamos se haga en las mejores condiciones posibles. ¿Cuál es la...? Sí, sí, subsecretario, no lo quise interrumpir. ¿Cuál es en este momento la situación del acusado? No, bueno, eso es un tema que corre por cuenta del juzgado y de la fiscalía interviniente, yo no. Es un tema en el cual yo ni corresponde ni puedo decir nada. Sé lo mismo que saben ustedes, evidentemente es un tema absolutamente de resorte judicial. Rivet, ¿cómo le va? Martín Castro habla. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te oye? Bien, lo que yo todavía no alcanzo a entender es por qué el establecimiento está sin clases. Porque lo que ha ocurrido es una situación de tal gravedad y de una notación que ustedes conocen a fondo como para darse cuenta que obviamente es necesario dar un conjunto de pasos para garantizar al máximo un funcionamiento en el cual, bueno, nada más y nada menos que la educación de los pequeños se pueda garantizar. Está correcto. Rivet, ahora digo, como subsecretario de gestión educativa en la provincia de Buenos Aires, digo, cuando usted habla de pasos a seguir, ¿no? Usted está hablando de, primero, a ver, hablar con los directivos de la institución, hablar con los docentes, hablar con los padres, se arman mesas en conjunto. ¿Cómo es la situación de forma educativa? Por supuesto, con los docentes y los directivos venimos trabajando prácticamente a partir de los días subsiguientes a los hechos que acontecieron y que todos evidentemente lamentamos y quisiéramos que no se vuelvan a producir nunca más. Pero además hemos comenzado a trabajar intensamente con los padres de las salas, teniendo en cuenta que el jardín tiene la particularidad de que los chiquitos están agrupados por sala y por edad, de manera que, bueno, vamos reconstruyendo una trama de relaciones institucionales que evidentemente es condición pero sine qua non para que al volver a la actividad lo hagamos en las condiciones que se requieren para una situación como esta, ¿no? Ahora, Rivet, ¿no existe, no se plantea la alternativa de no dejar a los chicos sin clases de alguna manera ofreciéndoles otra alternativa por fuera de la institución con los propios docentes que también están sin dictar clases? Acá lo que juega, evidentemente, no nos olvidemos que estamos hablando del nivel inicial, no estamos hablando ni de una escuela primaria ni de una escuela secundaria en donde evidentemente el transcurso del tiempo atenta ciertamente contra la trayectoria de los aprendizajes. Aquí no es exactamente la misma situación. Sí, absolutamente. Claro, aquí fundamentalmente el tema es un tema de recomposición de las relaciones interinstitucional y fundamentalmente de confianza entre los actores adultos fundamentalmente, ¿no? Bien, Rivet, a ver, a partir de lo que usted dice, de sus dichos, usted tiene la referencia o por lo menos nos puede hacer referencia a cuántas denuncias hubo de presuntos abusos y si esas denuncias son hacia el mismo maestro o profesor o docente. Mirá, yo lo que sé es que todo se inició con una primera denuncia en la fiscalía del doctor Arganta. Que esa la hace un papá, ¿verdad? Yo lo voy cortando, Rivet, pero simplemente para armar el trayecto. Correcto, lo hace una familia, yo no lo sé si el papá, la mamá, en forma conjunta ambos progenitores. Y después hay otras presentaciones también en la fiscalía. No sé exactamente cuál es el número, tampoco sé el grado, digamos, de... Pero no debería saberlo, digamos, no debería saberlo, no sé, usted o por lo menos en este caso la dirección de escuelas, no debería saber cuántas denuncias hay para facilitar de esta manera. En ese sentido, yo sé que es un número importante. El único que puede dar exactamente la cantidad de denuncias que pueden haber sido presentadas y aceptadas en la fiscalía. Yo lo único que le puedo decir es que, bueno, comenzó con una denuncia, pero que hay otras denuncias más. ¿Hacia el mismo docente? Siempre relacionada con la situación del docente que fue mencionado en la primera denuncia. Y a todo eso, ¿qué es lo que hace la comunidad educativa hoy? ¿Lo separa directamente del cargo? ¿Ya no se le paga más? ¿Queda en un costado? ¿Cómo es? No, no, no. Es muy buena la pregunta. No, no, no. A ver, cuando se da una situación como esta, con intervención de la justicia penal, lo que la Dirección General de Escuelas ya tiene, por reglamentación además, establecido, es que para ir acompañando el desarrollo de la investigación penal, por un lado el docente es relevado de su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a prestar más funciones al frente de alumnos, no solo en esa institución, sino en cualquier otra institución de la provincia, pero no pierde ninguno del resto de los derechos que le corresponden, porque evidentemente, bueno, eso va a depender, entre otras cosas, del fallo judicial que se dictará en su momento y del sumario administrativo que nosotros vamos llevando, pero siempre en relación con el transcurso del derrotero judicial. Claro, claro. ¿Enribet tiene conocimiento de que haya habido amenazas a algunos docentes por la posibilidad de volver a dictar clases? Ha habido momentos muy tensos, evidentemente es así, ha habido momentos muy tensos que han tenido que sobrellevar a algunos docentes y directivos de la institución. Este es uno de los elementos por los cuales nosotros nos hemos tomado y seguiremos haciendo las cosas necesarias para que volver a la actividad se haga en el clima que requiere un jardín infante, no estamos hablando de una institución cualquiera. Es el lugar en donde las familias llevan al... Absolutamente, con mucha razón. Pero digo, si bien la investigación a nivel, si bien la investigación la lleva a la justicia, y habrá que ver cuáles son, y cómo y de qué manera obtienen pruebas, y demás, desde el lado de educación, desde la comunidad educativa, digo, ¿hay una investigación correlativa, digamos, ¿hay una investigación paralela a esto en cuanto a preguntarle a cada uno de los profesores, si entiende, si sabe algo? ¿O directamente se espera que la justicia dictamine su fallo? Y lo que hace, en este caso, la comunidad educativa es, lo que usted nos dijo, Rivet, directamente, no separarlo del cargo, pero sí darle un paso al costado a este presunto abusador. Bueno, muy buena la aclaración de presunto, porque eso es un tema que, bueno, la justicia es quien determinará en definitiva, pero obviamente en base a las probanzas y a los elementos que tenga el fiscal y lo presente al juez. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos desde el punto de vista administrativo, que es lo que nos corresponde hacer, es por un lado, es relevar lo de las tareas, como les había dicho yo antes, y también colaborar con la justicia a través de toda la información que nosotros tenemos a partir de entrevistas con los padres, entrevistas con los docentes, y elementos que... No es una investigación correlativa, como decía mi compañero, sino un involucramiento en la investigación a partir de aportar información. Pero claro, por supuesto, por supuesto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Rivet, y la contención, discúlpeme, termine. Sí, sí. Cierre, cierre la idea. No, no, digo que, no, no, tratando siempre de tener claro el rol que le corresponde a cada uno. Es decir, nosotros somos poder ejecutivo, no poder judicial, somos dirección de escuelas, o sea que tenemos la responsabilidad de la conducción y de la prestación del servicio educativo. Sí. Y, bueno, después la fiscalía y la justicia penal tienen otras responsabilidades que están marcadas por la constitución y las leyes, ¿no? Rivet, ¿cómo es la contención de los alumnos? Porque digo, ¿no? A ver, la dirección de escuelas seguramente debe tener, en este caso, la obligación de la contención de ponernos en gabinete, de psicólogos... Bueno, nosotros hemos puesto a disposición desde el primer momento de las familias, de los docentes, y en el caso de ser necesario de los alumnos, de todos los recursos que nosotros tenemos, precisamente los equipos de psicología, que en estas situaciones, bueno, ya tienen experiencia de haber actuado. Pero, en líneas generales, primero, tengamos en cuenta que este hecho se concentra en una sala de todas las salas que tiene Cajarín Infantes. Y además, evidentemente, son los padres los únicos que pueden determinar si quieren o no la asistencia psicológica que nosotros ofrecemos. Nosotros no la podemos imponer, digamos. Bien. Enribet, quizás usted me diga que es parte de la investigación, y bueno, estamos de acuerdo con esto, pero faltan menores que aún no declararon, falta realizar pericias a estos menores. Sabemos que los primeros testimonios fueron tomados muy en cuenta. Claro, eso ustedes vieron porque lo habrán escuchado, que en esos casos los jueces van midiendo la conveniencia y la oportunidad de convocar a menores para, evidentemente, a través de mecanismos muy especiales que preservan su identidad, como la Cámara GESEL, obtienen de allí elementos que no son de ninguna manera presión alguna sobre la personita del menor, digamos. Pero además está siempre la decisión final del padre, el padre puede o no aceptar que su hijo se presente. No olvidemos nunca, estamos hablando de 3, 4, 5 años, ¿no? Sí, no tengo dudas, Ribet, no tengo dudas. La primera y para... No tengo dudas, Ribet. Lo que se trata aquí es actuar con la mayor celeridad posible para llegar al punto lo antes posible que estos chicos no pierdan más clases y no pierdan el tiempo de forma psicológica tampoco. En eso no tengan ninguna duda que la Dirección General, la doctora de Lucía y todo su equipo, estamos no solo preocupados, sino absolutamente comprometidos en hacer todo lo que tengamos que hacer para que la actividad al 914 regrese a la mayor velocidad posible, pero en las mejores condiciones también, porque evidentemente esto es serio y merece que se lo trabaje con esta seriedad. Subsecretario, ha sido muy amable. Bueno, al contrario, un saludo, ¿eh? Gracias. Muy amable. Adiós, adiós. Adiós.